El último miembro del Foro de Cooperación China-África abrió este domingo su embajada en China en Beijing. Los ministros de Relaciones Exteriores y los delegados que asistieron a la séptima conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África presenciaron la inauguración. Esto significa que todos los miembros del foro han establecido oficinas o agencias de representación en China, lo que es un importante paso adelante para la Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre China y África. China y Burkina Faso restablecieron las relaciones diplomáticas en mayo. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussafaki Mahamat, dijo que la apertura de la embajada marcó un nuevo hito para el desarrollo de la relación China-África. Mientras tanto, Moussafaki y el canciller chino Wang Yi también inauguraron la oficina de representación de la Unión Africana en Beijing.